Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo muy interesante en el que te voy a mostrar cómo puedes instalar CanBoard. CanBoard es un proyecto libre y open source que básicamente lo que trata es de ayudarte a que implementes o a que sigas el método Kanban. Y en este sentido se trata de una aplicación, de un servicio que puedes levantar en tu Raspberry o en cualquier VPS o donde tú quieras para poder hacer todo este seguimiento vía este servicio, para poder trabajar con Kanban, que ahora está tan de moda y que ahora es el último gritazo, pues lo puedes hacer por tus propios medios. Así que nada, vamos al turrón directamente, que ya lo tengo aquí preparado. chco2 Aquí entramos en atareado con Linux. Me queda aquí un detallito que es github.com Vamos a por el repositorio, espérate que me cambie esto a oscurito porque es que si no, es el hostit, es el hostit y el proyecto es este, CanBoard Vale Y aquí nos dice lo que tenemos que hacer, básicamente que copiemos el repositorio y las cuestiones habituales, así que vamos al tema control L Vamos a clonar el repositorio, entramos en ser hostit y vamos a hacerlo con traffic, por ejemplo Bueno, vamos a hacerlo con caddy cdcaddy cad-readme docker-network-create-proxy docker-compose-ad-m-d Ya tenemos el docker-compose de caddy y ahora el docker-compose logs-f para ver un poco qué es lo que está sucediendo Bueno, en principio parece que está todo bien Vale Vale, ahora que tenemos esto, nos vamos a ir a CanBoard y vamos a ver las instrucciones de nuevo Vale Esto ya lo tenemos, ya estamos en CanBoard vamos a copiar cpsample.nv en .env en .env vamos a editar nv y vamos a poner en verde tu servidor servidor linux Este ya lo tenemos y nos dice además que hagamos esto que ya lo tenemos hecho y que nos queda por hacer pues nada, levantar ¿no? Vamos a hacer otra vez cad-readme que lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo con caddy es esta opción de aquí Ahora se va a traer CanBoard Ya se lo ha traído y vamos a ver qué es lo que está sucediendo por aquí detrás En principio nada más Vamos a ver vamos a irnos al... aquí y hemos dicho que era CanBoard htps dos puntos barra barra CanBoard servidor linux.es Ahí está ¡Oh! Usuario y contraseña ¿Cuál es el usuario y la contraseña? CanBoard CanBoard docker default default user and password Ahí está ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ah, míralo, ahí está Instalation ... uy admin-admin muy bien, muy bien admin-admin admin-admin vale vamos a hacer una cosa antes porque el otro día ya me llamaron la atención entonces aquí ya no tenemos que hacer nada pin camboard readme una vez levantado las credenciales son username dos puntos admin password dos puntos admin ya está subido y así no hay que ir a ningún otro sitio vale, pues ya estamos esto básicamente es camboard decirte que si has visto un poco las instrucciones que, a ver, selhost a esto es lo que yo he puesto camboard 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 aquí no pone nada bueno, este está implementado directamente con ese culite ¿qué es lo que sucede? bueno, pues que ese culite para un solo usuario que voy a ser yo, por ejemplo, va perfecto si vais a ser varios pues a lo mejor sobre todo si es un grupo numeroso os tenéis que plantear en lugar de utilizar ese culite pues utilizar o bien MariaDB o PostgreSQL yo como bien sabes y si no lo sabes te lo digo ahora soy un defensor a ultranza de PostgreSQL me gusta más manía que tiene uno bueno, probablemente porque cuando desarrollé la aplicación que desarrollé en Java hace algún tiempo pues esta fue la aplicación que más me gustó y bueno, pues son esas manías que cada uno tiene en fin, que sea como sea ahí lo tienes una vez hayas entrado lo primero que tienes que hacer evidentemente es ir a la configuración de usuarios a ver y a ver si me deja y modificarlo aquí te permite modificar tanto el username como por ahí supongo o incluso otra opción que puedes hacer es dejarlo bueno, lo mejor es que a ver lo mejor que lo modifique si ya está yo no lo voy a modificar porque tampoco tiene mucho sentido en este vídeo de demostración y lo que vamos a hacer va a ser crear a ver new users no vale mi proyecto vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar atareado.es vale el proyecto es un identificador es opcional y tiene que ser bueno, pues atareado es ah no así así column task esto es para limitar el número de tareas máximas para el WIP en base a la línea porque puedes tener varias barras ahora lo veremos no lo voy a limitar bueno, lo voy a limitar voy a poner un límite de por ejemplo 10 del 15 vale vale pues ya está alfanumérico el guión bajo no vale tampoco vale pues ya tenemos aquí el proyecto atareado.es y ahora pues bueno vamos a ver podemos crear varias swimlines vamos a ver por ejemplo python una swimline otra swimline que sea rast otra que sea nome esta swimline la vamos a eliminar python rush por ejemplo nos permite editarla y aquí no podemos hacer mucho más vale vamos al tablero veis aquí tenemos tres donde tenemos un backlog un ready un work in progress y un down vale podemos añadir aquí una tarea tarea 1 esta esta es la tarea número 1 etiquetas y cuatro ah no esto es a ver etiqueta 2 me lo puedo asignar a mí lo puedo cambiar de de barra o sea de de barra de fila vale ahora veremos las filas y de columna en verdad que esté en la tal en la fila row python que esté en otra y la columna que en verdad que esté en backlog pues está en ready work in progress y down aquí tenemos nuestra primera aquí podemos crear otra etiqueta más le podemos cambiar el color green y save ves esto esta fila es la correspondiente a python esto nos permite tener nuestro proyecto dividido en distintas líneas cada una de las líneas según las cosas que queramos y aquí por ejemplo nos está marcando que la tengo yo esta ahora mismo no la tiene nadie pero me la puedo asignar y si ahora volvemos al tablero ya me aparece asignada podemos cambiarla podemos pasarla a ready a work in progress volvemos al tablero también podemos verla en forma lista y esto es básicamente esto es lo mínimo imprescindible para empezar a trabajar con un tablero con un kanban en kanboard pero tiene muchísimas cosas o sea las aquí tiene una barbaridad respecto a la configuración del proyecto tienes filtros personalizados poder modificar el proyecto evidentemente puedes definir determinados contenidos por ejemplo el asunto de los correos electrónicos puede tener acceso público para esto lo tienes que habilitar puedes habilitar notificaciones pero para esto hace falta que registres un método de notificaciones puedes tener integraciones con terceros ahora veremos el tema de las notificaciones respecto a las columnas ya has visto que yo tengo backlog ready working progress y down podemos cambiarlas podemos añadir más o quitar respecto a las firlas a las swing lanes tenemos actualmente tres categorías pues no hay ninguna pero podemos crear tantas categorías como queramos y etiquetas las hemos creado en el momento respecto a los permisos podemos crear y asignar permisos a determinados usuarios y a determinados grupos y de la misma manera podemos crear roles acciones automáticas podemos crear acciones automáticas en base por ejemplo añadir un comentario cuando se mueve una tarea entre columnas asignar un color cuando una tarea se mueve una columna específica asignar un color cuando una tarea se mueve a una fila a un swim lane específico aquí tienes una barbaridad de acciones aquí puedes duplicar y es decir clonar el proyecto y para esto puedes elegir qué cosas puedes clonar cerrar el proyecto que no lo quiero cerrar o borrarlo que tampoco lo quiero borrar vale esto sería básicamente y ahora vamos aquí y plugins no me permite instalar plugins desde la interfaz pero podemos instalarlas directamente copiándolas al directorio por eso en la instalación te pide hacerlo vale pero ya has visto mira a ver aquí si hay todo tipo de plugins por ejemplo muestra el número de tareas en los detalles de la tarea permite el renombrado de adjuntos añade el matjax que es para escribir fórmulas matemáticas directamente en camboard te permite redimensionar los bloques de código bueno aquí es que hay una barbaridad te permite realizar duplicados de tarea en un job programado te permite una wiki te permite trabajar con telegram es decir por ejemplo cuando hagas cualquier cosa en telegram cuando hagas en el camboard que te avise mediante telegram también tienes la opción de signology te permite también cuestiones como subtareas notificaciones en fin tareas a rocket chat también a slack toda esta integración a signal toda esta integración la tienes la tienes a tu disposición con lo cual puedes combinar distintas herramientas con esto también tienes la opción de outdos en fin que tienes aquí una gran cantidad de complementos por supuesto matrix mailgan puedes personalizar los temas con css puedes autenticar utilizando google puedes hacer conexiones utilizando webhooks puedes hacer conexiones con gitlab utilizando webhooks también autenticación con wehub notificación de github notificación en fin tienes aquí una barbaridad y ya has visto lo sencillo que ha sido instalarlo brutalmente sencillo si te interesa ver un poco más sobre camboard no hace por ejemplo para el tema de mejorar markdown bueno en fin si te interesa conocer más acerca de kanban si quieres profundizar en la instalación de complementos o cualquier cosa me lo dices me haces un comentario y yo me pongo manos a la obra y te creo otro vídeo para esto y poco más esto es lo que quería mostrarte ya puedes ser ágil utilizando kanban con kanboard y la instalación es súper súper sencilla ya has visto hemos instalado tanto kadi como kanboard en menos de 10 minutos y perfectamente funcional eso sí con ese culite si quieres integrarlo con maría de b o postgre de b pues se complica un poquitín pero no mucho venga igualmente si quieres que haga lo mismo con maría de b o con postgre me dices y lo hago y ya está venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chau chau